Hola gente, pues después de ver ya la película Godsbusters Afterlife, yo creo que ya le ha llegado el momento a mi Ecto One de Playmobil que llevaba conmigo más de un año yo creo que ya le ha llegado el momento de que lo montemos Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa Bienvenidos a Toribius House Bueno pues tengo este Ecto One de Playmobil desde hace más de un año El primer día tiene dos, pero mínimo mínimo un año y pico dos ¿Un año y pico dos? Sí, a ver que estoy pensando Llevo con este Ecto One dos años Y bueno yo creo que le ha llegado ya el momento de que lo montemos Aquí estáis viendo como es Ecto One, Ghostbusters, vienen dos personajillos Viene aquí el cochecito, tiene alguna lucecita y tal Obviamente, como a mi me gusta Y bueno yo creo que vamos a ir montándolo Vamos a abrir la cajita como siempre sin mucho despedazamiento Vosotros no lo veis pero lo estoy apoyando la cabeza del pobre Senron Vale, bueno pues vamos a ver que tiene Uff, está chulísimo Tiene aquí la carrocería Muy bien, bastante largo La verdad es que me lo imaginaba más corto Pero oye Bien, una carrocería Loco El clásico manual con las pegatinas y con cuatro cosillas más Aquí tiene una puerta y más accesorios Los neumáticos Los personajillos Señor Sedmore y Janine Bueno No sé Y por último tenemos aquí lo de las lucecitas y el sonido Y esto va a hacer ruiditos como a mi abuela Y bueno aquí están todas las piececitas Con todas las bolsitas Y vamos a ver Vamos a ir montando poco a poco Los personajillos los dejo para luego Las ruedecitas como siempre Pues bueno lo primero que hago es sacar Vamos a sacar esta carrocería Bueno he dicho Vale, ya lo digo Es larguísimo Parece súper tocho Comparado con el DeLorean que monté hace poco O con ¿Cuál es el otro que monté? El Volkswagen Limited Edition Pues la verdad es que Muchísimo más largo Me gusta Vale, bueno Aquí está la La carrocería Voy a sacar el manual Por si acaso Que luego siempre se nos olvida Alguna cosilla Por comer Voy a poner las ruedecitas Ya directamente en el tirón Esto aquí Esto aquí Aquí lo estáis viendo Que mola un montón Mola un montón Está guapísimo Vale Muy chulo ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno voy a ver Las situaciones A ver que hay que montar Pa 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 Y aquí poni que le pongamos ya lo de las lucecitas y el ruidito Bueno Pues vamos a poner esto con sus pilas Bueno ya he puesto las pilitas Tres triple A Esto supone que haría algo A ver Lucecita Muy chulo Y luego el sonidito Mola un montón El ruido Entonces vamos a poner el chiringrún Vamos a poner el antilujo Y este Esto va así Con su manguito Esta es la trampa Con su interruptor Y ya está Esto es todo lo que venía Esto es para las armas de protones Un rayito aquí Si dispara Bien Pues eso Que cuando usen las armitas estas de protones Se le pone aquí esto Y sale ahí como un radio putante Pues esto es así Que lo voy a dejar de fuera Esto lo voy a dejar aquí puesto Debajo Y bueno Como decía Esto se quita Se quita el tejado Y en estos huequitos Que tiene aquí Pues se dejan las A ver Ven aquí Ven aquí Pues se dejan las armas Estas se me gusta Una aquí Una en los del medio Debo que se va a ver mejor Una se queda aquí Una aquí Y otra Se pone aquí Pues ahí van las Dos armitas de protones Y ya está Y ya está Le pongo la capota Y lo veis Finalmente montado Me parece muy bonito Muy bonito Detalle más que suficiente Es un juguete de Playmobil Para pasar el rato montándolo Me parece estupendo Muy bonito Mucho más largo De lo que yo pensaba Comparado con Con los otros dos que he montado Me parece larguísimo Este Ecto One Y bueno Y luego tiene ya chicos Detalles de las lecitas Que están muy bonitas A ver si se ven bien ahí No sé que tal se verá en cámara Yo creo que se ven bien Y luego por supuesto Y luego por supuesto El clásico sonido De Ecto One Una chulada Muy bonito Y el detalle De los ruiditos Pues le da Le da un plus La verdad es que el DeLorean DeLorean tenía lucecitas Un sonidito también le hubiera venido bien Como el que tiene este Me encanta Muy chulo Muy chulo la verdad Está muy bonito Y ya he visto el Ecto One Me parece una pasada Para lo que es Muy chulo Muy bonito Suficiente detalle Para lo que es Un juguete montable Ya os lo digo Más que de sobra Se le abre aquí la puerta Se le quita la parte de arriba Le puede meter Los personajes dentro Bien Bien Viene también Con estos dos señores Bueno Una señorita Y un señor Con una trampita Ya lo has visto Los packs de protones Y unas manchitas aquí Apestosas verdes ¡Pau! Por si las queréis Poner aquí encima del coche Para darle un poquito De alegría al asunto Bueno Pues un detallito Se pone aquí Se pone allá Pues unas manchitas Por si queréis ponerlas A mi de verdad Que me mola más Sin Ectoplasma Lo dejaré aquí fuera Esto lo dejaré por aquí Y nada más por mi parte Si os ha gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Si no os ha gustado el vídeo Dejadme en los comentarios También Suscribiros a mi canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Bueno Y mi pequeña Minúscula sección De cazafantasmas No estaría completa Sin un Spray Puff Marshmallow Aquí está Vamos a abrirlo Vamos a ver qué tal es Este Spray Puff Marshmallow Man O este muñeco de malvavisco O esta nube gigante Como queramos llamarlo No sé cómo No sé cómo llamarlo en español La verdad El Stay Puff Este Marshmallow Vamos a abrirlo La verdad es que está súper simpático Al señor Stay Puff Marshmallow Man Está genial La verdad es que está muy chulo Muy bonito Esto es un muñeco de plástico De hecho de Playmobil Pues Plastic Curry Se le mueve las manitas Un poco Aquí también se le mueve la manita Un poco No se le mueve nada más No Dos plásticos Y bueno Y bueno Aquí pone el Efrind No sé Es importante saber Qué pies en inquietos El derecho Y bueno Ya lo estáis viendo El muñeco este De Marshmallow O de nube O de malvavisco No sé cómo se llama Esto Stay Puff Marshmallow Man Es el nombre original Y bueno El muñequito gigante De nube Que bueno Queda bastante chulo No es que sea gigantesco Pero bueno Le da un aire Aquí al pinglao A mi micro colección Voy a montar a este señor También Que es el último Que me queda Bueno venía este personaje También Aquí con el rayito Mutante Pues para atacar Aquí De una manera pequeño De una manera suficientemente Pequeño Como para Poder con él Pero luego Bueno Lo que pasa Que quiere decir Blah 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 Bueno Y este era el señor Marshmallow O el señor nube gigante El señor malvavisco gigante El señor Este Y Parmashmallow Como queráis llamarlo Pum De Playmobil Que bueno Que para completar Este pequeño set La verdad es que costaba Cuatro perras Esto no se si me gustó Cinco o seis euros En su momento Estaba tirado De precio Rebajadísimo Obviamente es una cosa De plástico Que No tiene nada más No tiene ninguna articulación Ay Ah si Ay Porceño Si tiene articulación Que lo veía tan tieso Que no sabía que tenía articulación Pues mira Los brazos Tiene articulación Estaba tan bien integrado Que pensaba Que era esa oposición Pero bueno Veo que tiene articulación Y que pueda dar mamporros A ver Si Me tiene mamporros Bueno pues ya veis Una cosa más Que tiene articulación Aquí los bracitos Y esto ha sido todo Venga Hasta luego Chao Adiós Love you You Right You You ¡Gracias!